La personería municipal se encuentra preocupada por la racha de homicidios que se vienen presentando en Arauca. El último asesinato se presentó en la vereda Barrancones de la capital araucana. La personería del municipio de Arauca sigue preocupada por la ola de asesinatos que se vienen presentando en la capital araucana. El último que se presentó fue en la vereda de Barrancones donde ultimaron a Smith Torres. Sí, lamentablemente es crítica la situación que estamos viviendo nuevamente en nuestro municipio. Se ha visto golpeado por esta ola criminal donde se ven afectadas directamente la población civil. También niños como estuvimos presentes nosotros con el fallecimiento, el asesinato, el homicidio, perdón, de este niño. Es lamentable. Debemos hacer el llamado también como personería, como ministerio público para que los entes, las instituciones que deben entrar a dar información correspondiente, hacer el llamado para que la Policía Nacional entregue un balance, entregue las actividades que se han venido realizando frente a Antema, pues invitarlos para que se hagan partícipes y comunicar a la comunidad que es la directamente quien debe saber cuáles son las situaciones que se vienen presentando para buscar un orden en las cosas, para poder de una u otra manera trabajar de manera institucional, que es lo que siempre hemos manejado de la personería de Arauca. El personero del municipio de Arauca, Alexander Rivera, lamenta lo que está sucediendo en la capital araucana, donde se vienen presentando los diferentes homicidios y a la vez invitó a denunciar. Lamentamos todos estos hechos, siempre como garante de derechos estaremos atentos a cualquier situación, es difícil lo que está aconteciendo en nuestro municipio, pero hacemos el llamado a las instituciones para que nos unamos y demos información precisa y clara a la comunidad para poderla mantener informada de esta situación que estamos atravesando en estos momentos. El jefe del Ministerio Público manifestó que aún las autoridades no le han entregado la información del homicidio del joven Smith Torres en la vereda Barrancones, en Arauca. No, hasta el momento nosotros como estamos atentos siempre a tomar declaraciones, pues estamos en un marco de una situación compleja por estos grupos que de una u otra manera han venido realizando este tipo de asesinatos, este tipo de homicidios, pero hasta el momento no hemos tenido ningún pronunciamiento, no se han acercado a la personería para presentar declaraciones y demás por las situaciones presentadas, pero no hemos tenido ninguna información precisa con relación al tema. Según Rivera, las autoridades del municipio de Arauca solo le entregan información que estos homicidios están en proceso de investigación. Hasta el momento lo que dicen, lo que nos responden es que están en proceso de investigación, que se está entrando a observar, pero lamentablemente no hemos tenido una información concreta, que es lo que en verdad necesitamos nosotros como Ministerio Público para poder ayudar a dar claridad a la comunidad de la situación que se viene presentando. Hasta el momento, la Policía Nacional en Arauca no ha entregado ningún tipo de información sobre los dos últimos asesinatos en el municipio de Arauca.